El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador podría tener su primera reunión presencial con su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, para firmar el Plan de Desarrollo para Centroamérica. Anunció que ya presentó al primer mandatario estadounidense el tratado por el que enfrentarán el fenómeno migratorio. Ya se presentó un texto para la posible firma de un acuerdo de inversión entre empresas y gobiernos de Canadá, Estados Unidos, México y de gobiernos centroamericanos para enfrentar de fondo, en lo estructural el fenómeno migratorio. Comentó que los tres gobiernos del TMS, Tratado México, Estados Unidos-Canadá, así como el empresariado, invertirán y generarán empleos en Centroamérica y nuestro país. Aunque no planea viajar al extranjero durante el arranque de su sexenio, López Obrador comentó que hará una excepción para firmar el Tratado de Centroamérica, ya que representará un proceso histórico para el crecimiento de México. No tengo pensado salir del país, estamos trabajando el inicio de la transformación, el inicio de los programas, si fuese necesario, si se tratara de la firma de un convenio, para este propósito, voy a viajar. Además para ir a Washington, para ir a Nueva York, hay 10 vuelos diarios, no hay ningún problema. Punto. Por el momento, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, continúa con las reuniones con el secretario de Estado de EU, Michael Pompeo. Traducido por Marie Arias